En Cermange garantizamos lo mejor en mantenimiento industrial, mantenimiento de transporte vertical e inclinado en ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y rampas. Estamos en certificación de todo tipo de transporte vertical. Además, nos encargamos de lo relacionado con redes de incendio, domótica, construcción de obras menores, construcciones metálicas, montajes, instalaciones y emergencias eléctricas. También somos especialistas en brindar gran calidad en servicios de seguridad, cámaras de vigilancia y citofonía. Gracias.